... Siguen los cortes de luz y aumenta el consumo. A la alerta naranja por las altas temperaturas... ...se suman las últimas horas... ...el mal humor de los vecinos de la ciudad y el conurbano... ...por los cortes de energía en distintos barrios. Las empresas Edenor, Edesur y Edelab... ...aseguran que se trata de casos puntuales... ...que están siendo atendidos. Ayer el Sistema Energético Nacional... ...alcanzó otro recorte de consumo diario... ...al totalizar los 455,7 gigavatios por hora. Hablando de cortes de luz, el Ministerio de Planificación... ...dio a conocer dos números telefónicos... ...para aquellas personas que están con cortes de luz... ...en el área metropolitana puedan realizar sus reclamos... ...los están viendo ustedes en el Zócalo a pie de pantalla... ...los números son el 43497411... ...o el 43497412.